Flow, hoy te he traído lo que viene a ser un mapa muy difícil ¿Qué? ¿cojones? Sí, o sea, esto no lo hemos jugado en la vida, tío ¿Qué? ¿cojones? ¿Dani, qué has puesto, tío? No sé, pero tiene muy buena pinta Es como una especie de laberinto en el cual no me vas a empujar, ¿a que no, Flow? No, 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 eso no Ah, vale, vale Más que nada porque me he quedado... Venga, hasta luego ¿Te has caído? Sí, tío, me cago en todo Uf, empezamos Oiga, alucino, tío, que mi... No, mierda, no, o sea... No sé qué decir, tío, o sea, es que no sé qué decir Es que... Venga, hasta luego, compañero Esto es la hostia, tío Esto es muy difícil, Dani, esto... ¿Dónde está el punto, tío? Pero que se han fumado Flow, Flow, tranquilito, ¿eh? No, 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 no te preocupes Ostras, ¿y esta curva? No, 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 tío Te has caído del susto, o sea Tío, ya... ¡Eh! ¡Me cago en el suscriptor de la mierda! He visto tu cabeza de aire y he dicho ¡Hostia, qué animal más feo, ¿sabes? Entonces me caí Voy con casco, melón ¿Qué le pasa a mi moto? Que no quiere bajar Tiene miedo ¡No lo sé! ¡Hala, chavo! ¡Venga, hasta luego! Pero, ¿y el suscriptor me tira? O sea, ¿qué joder? ¡Madre mía, Dani! No se puede, no se puede, no se puede, no se puede ¡Joder, que si no se puede, chavales! Esto me lo paso yo, madre mía Sí, con los ojos del culo tapados ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dani, tío! ¡Dani, Dani, Dani! ¿Pero qué sirve el acoso? ¡Tenemos todos un... ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Qué se fuma la gente, tío? Te quedas tú solo ahí arriba Sí, sí, y me lo voy a pasar, me lo voy a pasar ¡Madre mía, tío! ¿Qué le pasa a la gente, tío, en la cabeza? No sé Pero, uy, este suscriptor me la quería liar Es que me ha dolido hasta... O sea, me ha dolido hasta aquí en mi casa Venga, no paro de caerme todo el rato ¡Ojo! ¡Madre mía, qué control! ¡Madre mía, madre mía, qué control! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Se me ha soltado el mando? Vale, ya, 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 estoy, estoy Se me ha soltado el mando, ojo Sí, estoy, 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 estoy Sí, que no me lo detectaba, vaya Suscriptor, 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 suscriptor ¡Uh, chaval! Dani, me gustaría saber cómo pasas esa curva, tío Me gustaría saber cómo cojones no me estoy cayendo ¡Venga, venga, 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 tío! ¡Ostras de Dios, suscriptor! Un chico de ruedas de plástico ¡Ay, que me quieren tirado! Si es que los suscriptores vienen a tirarme ¡Me pongo el casco! ¡Ojo que me pongo el casco! Cuando me pongo el casco ya... Pero es que iba sin casco ¡Hijo, hijo de... ¡Hala, hala, venga, venga! Es que Dani se buclea todo aquí, ¿eh? De sus calabazas, tío ¡Eh, tío! ¿Qué cojones pasa? ¡Me cago en todo ya! Yo lo tenía, he llegado a un suscriptor a tirarme, tío Es que... es que, ¿eh? Me cago en todo, chaval, lo tenía, tío ¡Vamos! ¡Que vivan! ¡Vamos! ¡Flow, tranquilo, eh! ¡Que vivan los pimientos rojos! ¡Me cago en todo! ¡Flow, flow, flow! ¡Se has caído tú solo! ¡Hasta luego, ahí, recio! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Me cago en todo! ¡No, no, no! ¡Que me caigo, tío! Esto es muy difícil, ¿eh? Esto es muy difícil, pero mora un huevo ¡Uy, Dios mío, esto me lo pasó! Esto es... Esto es... Esto es muy chungo, tío Esto me lo pasó, yo como que me llamo a Daniel A ver, no, no, de aquí De 400 veces que vayas a jugarlo, te lo pasas una, ¿eh? Pero se puede decir que son 400% imposibles ¡Uy, chaval! ¿Cómo ha pasado ese? Me ha pasado, vamos, me ha hecho... Me ha peinado, literalmente Te ha peinado el pelo... Despeinado ¡Eh, cuidado! Chaval Vamos Vamos Las águilas dominarán el mundo ¡Uy! ¿Pero qué le pasa a la gente, tío? ¿Pero qué? ¿Te has caído y has vuelto para arriba? Sí, pero por mis alas, si no estaría cayendo ¡Eh, eh, 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 eh! Míralo, si es que es tonto el pobre Se me va a olvidar poder acabar la lente ¡Dani, Dani, mira para atrás! Ya, ya, ya ¿Qué cojones hace este señor? ¿Qué te está intentando adelantar? Déjalo Pero que no se puede... Y me tira el retrasado Y es que no puedo, tío, más Me cago en todo, chaval Lo que has hecho antes, tío, ya me has dejado como... ¡Uy! ¡Uy, chaval! Es que me ha dejado... Tío, o sea, has pegado una aspiración que te has comido Hasta los dos mandos del Xbox que tenías por ahí Venga, hasta luego Si se me ha metido el micro para la garganta Es que lo tengo, tío ¡Madre mía! Esta carrera, tío ¡Ti, ti, ti, ti! Que no, que no se puede, ¿eh? ¡Joder, que si no se puede, chaval! Que no... ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Tire, te, te, te! ¡Que no, que no! ¡Uy, chaval! Estoy al borde Esto me lo paso yo, vamos Esto me lo paso yo, chaval Con la palma de, 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 de... ¡Uh, uh! ¡Vamos! O sea, voy lo más despacio que se puede ir En el planeta existente Sí, sí, yo estoy a punto de pasármelo, tío Y ya paso de jugármelo O sea, voy a la velocidad de un cangrejo O esta curta ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué ha pasado? Que me han encarado perfectamente para poder... No, 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 Dani, Dani, Dani ¡Chaval! Muchas gracias ¡Uh! Vale, ahora casi me cuido el micro yo O sea, me ha pasado, tío O sea, que van de kamikazes Ya, tío, ya Van a tirar Yo estoy ahora mismo, vamos Plenamente concentrado Como me tiren Grito mucho Muy fuerte, además ¡Ja, ja, ja! ¡Despierta todo el vecindario! Venga, vamos Flow, flow, tranquilito No, no te preocupes Que yo no te voy a tirar O sea, palabrita de... De águila Vale, vale No, es que me... ¡Ay! La palabrita de águila He derrapado por otro lado Y casi me caigo, tío Yo ahora mismo tengo los pelendengues de corbata Pero bueno ¿Eso que son, tío, los pelendengues, tío? Los pelendengues Me cago en todo Vamos ¡Uf! Chobal Madre mía lo que estoy... ¡No, no, 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 no! No te vas a caer Dani, Dani No te vas a caer No te vas a caer Be careful, Dani Mira, me llego a caer, flow Me llego a caer Y el mando, el mando Los trampo contra la tele O sea, a ver Yo cuando llegue al punto Me voy a tirar, eh Solamente por soltar la presión ¡Uf! Ay, mira, tío Dani, tengo una pierna en el aire Yo también, tío Ahora mismo Es que es demasiada... ¡Uf! Es demasiada presión para mis tetas ¡Uf! Esta curva que viene ahora Esta curva que viene ahora Madre mía Cago en mi teta derecha Que no se puede, tío Tengo ahora mismo el estómago hecho No sé, tío Una piña ¿Colada? Sí Vamos, tío ¿Cómo desvariamos? ¿Me suben las manos? ¿Tengo calor? Ya, ya, ya Yo también, tío Es tonto La gente crea que no pone muy nervioso ¿Qué tanto? ¿Qué tanto que pone, chaval? Eso es, Dani Eso es Perfecto Joder, va, va, va ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Media rueda fuera, tío, Dani Flo, flo, tranquilo No, no, que no Te voy a dar mi palabra, que no Vale ¡Uf, chaval! Por favor, no me quiero caer No me quiero caer A ver, yo no voy a intentar adelantarte Porque sé que nos caemos los dos Así que Venga Vale, Dani ¿Cómo coño has doblado? Ahí Esa está muy jodida Esa está muy jodida Pero Uy, Dios mío De mi vida, de mi corazón Pero si es que cada vez el camino parece más largo Me cago en todo No me lo puedo creer No jodas, tío No jodas que te has caído Madre mía No me lo puedo creer Lo peor es que Llego un suscriptor Veo a todos parados Ah, no Que estáis moviendo Sí, parados Parados o que vamos al ritmo de la tortuga, ¿sabes? Madre mía, tío No me lo puedo creer, tío Cómo me he caído, tío Yo ahora mismo estoy en una situación, tío Es que esa curva es demasiado, tío Sí, sí, esa curva Chaval, mira, se han caído todos Joder, lo estoy pasando mal Yo también Me he caído O sea, lo he pasado mal Y encima me he caído Que eso es peor Venga, Dani Nos vemos en McDonald's Joder En McDonald's Sí Interesante Propuesta En estos momentos de mi vida Ir al McDonald's Vale, Dani A ver, lo tienes, joder Lo tienes Si es que lo tienes, tío Si es que lo tienes, tío Vamos Chaval, estoy súper concentrado Y eso que voy a traer por el principio, tío Oye, que no sé Es que, Dani Que no Esto está hecho para trolear Esto está hecho para que se lo pase el mejor ¿Cuál es el mapache? Chaval He descubierto un método nuevo ¿Qué es marcha atrás? Eh, no, pero no sería mala idea Oye, lo voy a intentar Cuando me caiga la siguiente vez Que me voy a caer ya Eh, lo intento, ¿vale? Vale, madre mía que lo tengo, Flo ¿Tienes? Madre mía que lo consigo ¿En serio? Vale, no tengo nadie detrás Perfecto Vale, Dani, tranquilo O sea, esta curva es difícil Es difícil Todos lo sabemos, pero Dani, si pegas un acelerón Coges el punto Aunque te caigas Tienes el punto Una mierda Ay, Dios mío de mi vida, tío Qué mal lo estoy pasando, de verdad Hace tiempo que no lo pasaba tan mal En una carrera, tío Te lo digo en serio Es que es como Quiero que acabe, ¿sabes? Chaval Te lo digo en serio Es la primera carrera que creo que lo paso mal, tío Estoy realmente nervioso Me pasó una vez Me pasó una vez Me pasó una vez Una puta carrera esa No me lo puedo creer Uy, chaval ¿Cómo he salvado la situación? Tenía la moto fuera, tío Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo voy a conseguir, joder Lo voy a conseguir Me faltan dos curvas Dos curvas ¿Cogido el punto? Estoy a punto, Flo, tío Vale, tío Vamos Vamos Vale Vamos Venga Estoy en la curva donde me he caído antes Ay, Dios mío, ay, Dios mío, la rueda Ay, Dios mío, la rueda Ay, Dios mío, la rueda Vale, esto es poquito a poco ¿Por qué me haces estas cosas? ¿Por qué me haces estas cosas? ¿Por qué me haces estas cosas? Señor, que crea las carreras ¿Por qué haces estas cosas? Uy, Dios mío Flo, tenía la rueda trasera fuera Y no me he dado ni cuenta, tío Y menos mal que Uff ¿Qué te das la cuenta? Uff Estoy mal, tío Es que se pasa fatal, fatal, eh Uff Es que hay curvas demasiado cerradas Vamos Chaval Chaval, tío Pero, pero, por Dios Qué tensión Es que te creía la tensión, eh Chaval, chaval ¿Te creía esa tensión, total? Eso es, eso es, eso es Lo tengo, joder, va He pasado las dos curvas difíciles Pero me falta una recta, tío Pues, no te caigas Chaval Lo tengo, lo tengo Perfecto Lo tengo, joder Vamos Vamos, Daniel, lo tiene, joder Lo tiene, chico, lo tiene Dios, tío Pero has cogido el punto ya, ¿no? Casi, casi Uff, Dios mío Tengo, tengo O sea, el mando ahora mismo Es el mar Mediterráneo Ya ves, chaval Igual que yo Está chopado Lo pillé Uff Vamos Vamos ¿Has cogido el punto, en serio? Dios, chaval Madre mía, tío Yo sigo aquí con la tensión en las tetas Estoy hasta mareado, tío Ya ves Es de concentración Dani, Dani, a ver, relaja Es la concentración, en verdad, ¿eh? Madre mía, tío Bueno, pues Que le den por saco esta carrera Nos vemos ¿Tienen la meta abajo? No, ahora ha faltado un kilometrillo Corriendo y ya está Vale, vale Chaval Yo sigo aquí Chao Encima no pillo ni el punto O sea Es que Dani, no sé qué decir Lo estoy pasando fatal Sí, tío, ¿eh? Madre mía, tío Es que Es como Cuando vienes Te vas a hacer mucho deporte Que estás a taxía A tax... ¡Oh! ¡Se me ha ido la cabeza Y acelera a tope! ¿Qué? ¿Qué? Pero no me he caído Pero se me ha ido la cabeza O sea, casi hago un recto Madre mía Yo tengo aquí ya por aquí la meta Es que no me lo creo, tío Que me lo haya pasado No me lo creo Estas son las típicas carreras Que al final las termino cancelando Porque... Porque estás súper... ¿Qué dices? Porque lo tengo que pasar yo mal Ahí vas, tío Y dices que le den ¿Sabes? Voy a jugar otra carrera Pero no, tío Esta me la ha pasado Madre mía Pues igual que estoy yo, tío Ahora mismo estoy pasándolo Fatal, fatal ¡Vamos! Y gané Madre mía, tío Vale, Dani Espera un momento Porque yo estoy aquí arriba, ¿sabes? Esto se merece un like Como una casa, tío Pero no No, como una mansión Como el universo entero, tío Un like como... 45 millones de likes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!